Esta publicación de la convocatoria que es un siguiente paso en la construcción de la victoria partido para el proceso electoral 2016 corresponde la responsabilidad al Comité Ejecutivo Nacional, como lo hemos mencionado en diferentes círculos que hemos tenido la posibilidad de platicar con la sociedad. Por eso yo el día de hoy cedo el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos para que detalle elementos sobre esta publicación de esta convocatoria y algunas dudas o algunas inquietudes o preguntas que pudieran darse por parte de nuestras compañeras y compañeros medios de comunicación. Agradezco a nombre del Comité Directivo Estatal, de la maestra Rosa María Turán, el servidor, la oportunidad que nos dan de informar a los duranguenses sobre eso no limita a ningún militante o simpatizante del partido a participar. Nosotros estaremos como partido, tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Comité Directivo Estatal abiertos a recibir estas manifestaciones y bueno, en el expediente que ya lo comentó el presidente de la Comisión Nacional, que sería el día 13, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, cuando estará la Comisión Estatal de Procesos Internos recibiendo esas solicitudes, no nada más de los cinco aspirantes que asignaron el acuerdo, porque eso fue un acuerdo de voluntades de quien defina aspirar y que así lo decida la Comisión Estatal, le dará estudio a esa solicitud que se haga para las 24, a más de 24 horas posteriores a la presentación de esa solicitud, dictaminar la Comisión Estatal y luego ya informar al partido y a la sociedad sobre quién haya cumplido esos requisitos, ya con los que hayan cumplido los requisitos o con el que haya cumplido los requisitos, habrá la posibilidad de desarrollar esa convención de delegados que tendremos de aquí hasta el día 13 para la selección de delegados que nos permitan construir en este órgano democrático, un siguiente paso rumbo a la victoria, lo repito, del año 2016 para los partidos. ¿Es deseable o deseable o no? No, nosotros no hablamos de deseable o no, lo importante es que llevemos de manera, cumpliendo el marco jurídico que marcan tanto los estatutos como la propia ley electoral, nosotros estaremos preparados, como lo hemos manifestado en todo momento, para recibir las propuestas y las aspiraciones ya con su manifiesto a través de un expediente, claro que podrán, han manifestado, yo lo he comentado, menos de 10, pero bueno, estamos abiertos, no es una camisa de fuerza ni el acuerdo ni la convocatoria para ninguna mujer ni hombre prista que se participe en este proceso internacional.